A los 13 años empezaba a trabajar, el barque lo voy a negar Me gustó el del madre y empezamos a tirar Entre las pandillas la vagancia me gustó Y poco a poquito aquí todo se nos dio Mi madre se dio cuenta y para el rancho me mandó Pues miró la situación, arriendo ganado con mi abuelo me encargó En Igualamito todo el año me aventé También en mi rancho fue donde me conecté Yo no dejo de vender 24 7 mil negocios, todo el mes hay mucho que agradecer De mi madre y de mi padre sus consejos seguiré El dinero trae envidias, también falsas amistades Yo soy el neto de Friedrichs, a mi nadie va a contarme Y como dijo el companeto, mis ojos lo vieron, mis manos lo contaron Y mi cerebro lo pensó Arriba el salado, los nuevos rebeldes Así es Andamos en el ruendo y sé que vamos a avanzar Yo nunca me voy a rajar Aunque las traiciones no se pueden evitar Soy muy desconfiado, reservado y muy cabrón Un cuerno cortito depende la situación Al giro con mis plebes siempre los voy a apoyar Tienen mi amistad Saludos para Héctor y para Saulo, mi carnal Después de la chamba un gallo buba con wax Billetito verde para darnos un relax Yo no dejo de vender Veinticuatro siete mil negocios del mes Hay mucho que agradecer De mi madre y de mi padre sus consejos seguiré El dinero trae envidias, también falsas amistades Yo soy el neto de Friedrichs, a mi nadie va a contarme El dinero trae envidias, también falsas amistades Gracias por ver el video